Me llamo Víctor Borrello, vengo de la ciudad de Alpán Emocionadísimo Emocionadísimo Con este espectacular viaje que estoy teniendo No conocí a Irmán Miren, acá me tienen Todo parece un sueño Muchas gracias a la empresa Gracias al ingeniero Mario Franklin Por premiarnos por tan grandes incentivos Porque si yo puedo ¡Tú pues! Emocion en Punta Cana Estoy aquí